Bienvenidos al podcast de actualidad del día 5 de agosto del año 2024. Tenemos bastante política internacional y también nacional. Veremos novedades sobre la querella interpuesta contra el juez Peinado, pero también de la ampliación de la denuncia de Azteoir contra Begoña Gómez. Hablaremos, a su vez, del hermano de Pedro Sánchez y también de la nueva política de fiscalidad de Hacienda que plantean, singular para Cataluña, con un par de noticias donde desarrollaremos ese acuerdo alcanzado por Esquerra y el PSOE. En política internacional nos extenderemos bastante, pues tenemos que hablar del Reino Unido, de los enfrentamientos que está habiendo entre los patriotas y la policía por el asesinato por parte de un inmigrante segunda generación, ruandés, de tres niñas, y de Venezuela. Y en la de Venezuela meteremos una noticia de política nacional, concretamente relacionada con Zapatero. Os voy a hacer un spoiler de qué va la noticia. Resulta que le estamos pagando la seguridad y cerca de 500.000 euros. Lo veremos cuando lleguemos al bloque de política internacional, concretamente al apartado de Venezuela. Pero de momento no nos iremos tan lejos, toca hablar de la política nacional, de toda la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, que por resumir un poco tiene a la mujer investigada, siendo investigada por dos presuntos ilícitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Tiene también al hermano, que había aumentado su patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones teletrabajando desde Portugal, y medio gobierno salpicado por las mordidas en la compra de material sanitario. Ahí es nada. Y si se sigue investigando, se llegará hasta él, hasta el propio Pedro Sánchez. Y ante esto, pues una querella que no tiene ningún tipo de recorrido, que se suma a la que interpuso el propio Sánchez, empleando la abogacía del Estado, o dicho de otra manera, nos quereyó a todos contra el juez peinado, que únicamente está haciendo su trabajo, que es investigar a una persona que presuntamente ha cometido ilícitos. Para eso es la instrucción, para ver si ha cometido o no esas irregularidades. Pero con esta estrategia ganan tiempo y además contribuyen a demonizar al juez, algo que llevan tiempo haciendo, atacar al Poder Judicial, decir que son franquistas con toga y todas esas cositas que van diciendo para asaltar al Poder Judicial. La querella de Begoña añade revelación de secretos y trata de abrir la vía para apartar al juez. Recordad que ya intentaron emplear la fiscalía para archivar la causa contra Begoña, a pesar de las numerosas irregularidades. El matrimonio ha interpuesto dos querellas en un margen de tres días. En realidad, esto no es del todo cierto. La querella que presentó Sánchez con la Abogacía del Estado estaba preparada desde el día 18 del mes pasado. ¿Por qué nos enteramos el día que fue peinado a Moncloa a tomarle declaración? Porque ya sabía Sánchez que no iba a declarar pese a que sí que podía aportar información sobre Barrabés, que también está imputado, o sobre el rector de la Complutense, ya que había ido a la Moncloa. Pero él lo que hizo fue no declarar. Dijo que el problema era que no aceptaron su declaración por escrito y una serie de cuestiones que, ya digo, es para ganar tiempo y desautorizar al juez. Entonces, con la denuncia contra el juez peinado, tapó la noticia de que él no había declarado. Simplemente fue una estrategia para poner el foco empeinado porque el foco estaba en él. Y eso, pues, ya vimos que coincidieron los titulares, lo tenían ya las notas de prensa prácticamente preparadas. Y yo me acuerdo porque estaba pendiente de ver qué pasaba para poder comentarlo, ya que es mi trabajo, estaba pendiente a los medios. A ver si declara o no declara, a ver qué ocurre, tal y cual. Eso fue acto de repente, pues, todos los titulares, cuando tú actualizabas en los medios, emplean la abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez peinado. Y ya automáticamente el foco sedía, que estaba puesto en Sánchez, pasó al juez. Entonces, ya digo, esto no tiene ningún tipo de recorridos absurdos, simplemente por demonizar al juez que esté investigándoles. La querella de Begoña contra el juez, por revelación de secretos y prevaricación, allana el camino para pedir apartar al instructor. La querella se interpone apenas tres días después, ya digo, esto no es del todo cierto, de que Sánchez hiciera lo propio. Y en pleno avance de una causa que suma ya tres imputados. Bueno, Goyache, el propio Barrabés y Begoña. No lo apuntan, pero ya lo digo yo. Esta nueva actuación contra el titular del juzgado de instrucción no producirá a corto plazo efecto alguno en la causa. De todas formas, tienen ahora todo el mes de agosto que es un mes bastante paradito para intentar buscar nuevos escándalos con los que desviar la atención. Que esa es la factoría a peso de funcionando, Ya estamos acostumbrados a cómo funciona el Partido Socialista. Cuestión diferente sería si alguna de las partes de esta causa le recusara en el marco del procedimiento. Al respecto, las voces consultadas precisan que esta insólita cascada de grellas contra el juez instructor bien pudiera entenderse como el camino para plantear en un futuro cercano su recusión. Y más importante o más interesante es esta otra noticia. Hazte oír vuelve a ampliar la querella contra Begoña Gómez por sus vínculos con Globalia. Breve resumen de lo que pasó. A los pocos días de la reunión que mantuvieron Begoña Hidalgo y De Aldama, De Aldama aparece también en la trama de las mordidas en la compra de material sanitario con soluciones de gestión, se contrata De Aldama que a su vez intermedia para recuperar parte del dinero que Venezuela debía a la aerolínea y se produce una reunión en Barajas entre Ábalos, el propio Coldo, De Aldama y De Elsie Rodríguez. Llegaron unas maletas, se entiende que era dinero o tal vez oro para pagar la deuda y mientras todo esto ocurre se empiezan a producir una serie de reuniones entre Globalia que es parte de Air Europa, o sea que Air Europa es parte de Globalia, perdón, y la propia Begoña Gómez y se financia la actividad de Begoña Gómez en el Africa Center a través de la filial Guacalúa de Globalia, es decir, que Globalia estaba negociando el rescate por parte del Estado, concretamente la SEPI de una de sus aerolíneas que era Air Europa mientras financiaba a Begoña Gómez. Después de todo esto pues se inicia la investigación y aparece la figura, se empieza a investigar el tema del Máster y se podría decir que guarda relativa relación porque Guacalúa compartía sede con una de las empresas de Barrabés y Barrabés a su vez es coautor del Máster quien partía Begoña Gómez, es uno de los que están imputados y con el aval de Begoña ganó numerosos concursos públicos. Ese sería un pequeño resumen, podríamos agregar alguna otra cosita como por ejemplo que ella se presentaba como primera dama en Ghana y en Kenia después de que España aumentara la inversión al desarrollo en estos países y estos automáticamente contrataban a Begoña y que ella se presentaba como captadora de fondos cuando el máximo responsable de los fondos públicos es su marido Pedro Sánchez. Por eso modo eso sería lo más interesante de lo que habría que investigar. Bueno, estaría también el tema del software que registró a su nombre, el tema de la página web que se pagó con dinero de la Complutense, un posible lícito de malversación, pero lo más importante el tema de Globalia ¿qué es lo que ha decidido incluir? Hazte oír a la querella y ya estaría dicho. Creo que no me dejó nada, puede ser que alguna, pues que son tantas cosas, tantas y le vi, es que de verdad es increíble, ¿no? Tantos escándalos que es posible que sí me haya dejado algo en el tintero. Hazte oír amplía de nuevo la querella contra Begoña la tercera vez que hace esto desde que el juez peinado decidió investigar a la esposa de Sánchez. La asociación que preside Ignacio Arsuaga pone el foco esta vez en Globalia, las prórrogas y modificaciones de un contrato público que tuvieron lugar a partir de 2018 y que le reportaron 215 millones de euros a la empresa de la familia Hidalgo. Bueno, sí, 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 sí me dejaba algo. El padre Hidalgo estaba haciendo negocios en República Dominicana, le concedieron rápidamente la nacionalidad para cada estos negocios y había varios vuelos sin justificar de Moncloa, del Falcon a República Dominicana. También allí le habían dado la nacionalidad a Felipe González y a José Bono y se estaba empleando para blanquear capitales de la trama de las mordidas en la compra de material sanitario para lavar esos activos se estaba empleando a República Dominicana. O sea que sí, sí me estaba dejando algo y no poco importante. La aerolínea en Europa por más de 475 millones fue el rescate, la ayuda se aprobó en un Consejo de Ministros. ¿El problema de todo esto? Bueno, Consejo de Ministros dependiente del propio Pedro Sánchez. La prórroga y modificaciones están relacionadas con el expediente 54-17 y esto es interesante porque se podría denunciar ante las alados de lo penal del Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por un posible ilícito de conflicto de intereses al no haberse abstenido de una serie de movimientos que beneficiaron al socio de Begoña o incluso a la propia Begoña ya que hasta 11 ministerios patrocinaron la actividad de Begoña o patrocinaron a una empresa de la cual la accionista mayoritaria era la propia Begoña que eso ya lo habíamos visto en el pasado y ya estaba presente Pedro Sánchez. ¿Más algo de la mujer rural o no me acuerdo? Sí, algo del desarrollo de la mujer rural una charla que se financió con dinero público que impartió la propia Begoña. Bueno, una serie de cuestiones que también deberían de ser investigadas. Dichos cambios atañen solo a los lotes 2 y 3. La investigación a Begoña el letrado de Azteoir señala que tras semanas de investigación y trabajo hemos aportado al juzgado un informe detallado relativo a un contrato público que fue adjudicado a Globalia y cuyas prórrogas y modificaciones presentan serios indicios de poder ser irregulares. Ha sido un trabajo prioritario para todo el equipo. Y el hermano pues también, ¿no? El hermano de Sánchez también está siendo investigado. Aquí recordar que fue contratado por la Diputación de Badajoz del Partido Socialista que solo les ha causado pérdidas que el puesto que le crearon era Az-Hoc es decir, un puesto creado para él y que ha aumentado su patrimonio de forma poco justificada y no soltó ningún mecanismo de hacienda como debería haber sido el caso. El puesto para el hermano de Sánchez permite amoldar su trabajo a la confianza de las partes y la buena fe. Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del PSOE y 11 días después la Diputación de Badajoz solicitaba la incorporación de su hermano al cargo inventado de coordinador de los conservatorios. Ya digo que esto es un cargo creado para él. ¿Puesto alta dirección? Pues bien, con todo ello el cargo elegido fue un puesto alta dirección del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Por qué? En primer lugar por el sueldo y la autonomía y también porque este tipo de contrato permitió moldar su trabajo real a la confianza recíproca de las partes y la buena fe? Es decir, que haga lo que le dé la gana sin fiscalizar. El informe mencionado explica el cargo creado por David Sánchez en menos de dos semanas de haber llegado su hermano a la jefatura. El trabajo sobre el que se solicita la información arriba detallada desempeña su actividad como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El informe da más detalles que según la exposición de motivos del Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial de personas de alta dirección la relación establecida entre el alto directivo y la empresa contratante se caracteriza por la recíproca confianza. Y bueno, continúan desarrollándolo y aquí inciden en el expediente laboral que bueno, que este hombre tenía una oficina a la cual no acudía, teletrabajaba desde Portugal, tributaba en Portugal pero estaba cotizando en España para su jubilación haciendo ingeniería fiscal mientras Sánchez no subía los impuestos y le crearon un despacho a toda prisa. Por incluir algún detalle más sí, que el lugar de Portugal el municipio en el que residía es en el que estaba parte de la trama del caso PSOE de la compra de material sanitario Elba creo que se llamaba el municipio bueno, un circo tremendo sueldo creciente año a año esto sí que es relevante porque aumentó su patrimonio de 200.000 a cerca de 2 millones en el primer momento David Sánchez cobraba 3.942 que ya es una barbaridad mensuales el cargo oficial coordinador de actividades y bueno, fue evolucionando luego aumentaron hasta 4.000 en el año 2018 en 2020 lo ampliaron todavía más llegando a ganar unos 37.000 anuales en 2021 le vuelven a subir el sueldo con lo cual podemos apreciar que ganaba 4.231 mensuales y en el actual año 2024 estaría ganando unos 4.533 euros mensuales una auténtica barbaridad y que supone una subida de 11.919 euros con respecto a cuando fue contratado por primera vez como podemos ver este hombre se está llenando los bolsillos a base de bien por causar pérdidas porque el proyecto Opera Joven ya sabéis que contó con un presupuesto disparatado y apenas pudo recaudar no sé si fueron 3.000 euros bueno, estoy hablando de memoria seguramente no fueran exactamente 3.000 pero sí me consta que fueron pérdidas superiores a los 10.000 euros Fedea tumba el relato de infrafinanciación de Esquerra y de todas formas esto a mí me resulta bastante ridículo ¿por qué? porque el argumento que esgrimen los independentistas para romper la solidaridad interterritorial es que sus servicios están infrafinanciados ya ya pero es que los de Canarias los de Extremadura los de Murcia los de Andalucía los de Asturias los de varias comunidades están infrafinanciados o sea que realmente lo que estarían defendiendo es una suerte de egoísmo que yo lo podría entender si lo extrapolamos a los individuos es decir que a mí que soy autónomo no venga del Estado y me diga paga la cuota todos los meses que te vamos a asisar buena parte de lo que ganas y además en las trimestrales te vamos a meter otro buen sablazo y en enero la cuota de solidaridad intergeneracional y si te quedas con ganas de más cuando te toca hacer la declaración te volvemos a soplar buena parte de tu dinero es decir si este relato que quieren hacer entre comunidades lo aplican a los individuos y dejan de confiscarnos nuestro dinero con unos impuestos que son abusivos a los ciudadanos para que después este dinero sea robado en tramas como las que hemos visto o como por ejemplo la que tenía montada la directora del Instituto de las Mujeres con los puntos violeta o para enviarlo a Marruecos o Mauritania pues entonces me parece bien este mismo relato que quieren aplicar en Cataluña que lo apliquen a los individuos que dejen de castigar al que se esfuerza con impuestos confiscatorios y de beneficiar al que no se esfuerza con paguitas entonces lo vería bien las comunidades autónomas infrafinanciadas son Murcia Comunidad Valenciana Andalucía y Castilla-La Mancha no Cataluña pero continuemos un nuevo estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada tumba la idea de que Cataluña está infrafinanciada relato cabandera Esquerra que son muy socialistas para la redistribución de la riqueza de que los suyos de ellos y lo de los demás también en la misma línea la financiación efectiva de Madrid se sitúa justo en el promedio y en cambio vemos que hay comunidades infrafinanciadas como Murcia Valencia Andalucía y Castilla-La Mancha no Cataluña en otro orden de cosas Esquerra se revuelve contra Puigdemont para evitar que el prófugo torpede el pacto con el Partido Socialista catalán El ejecutivo de Esquerra ha considerado este lunes una ofensa que el expresidente de la Generalidad Puigdemont responsabilice al partido de su posible detención cuando regrese a Cataluña En un comunicado admiten que los adversarios políticos puedan criticar la decisión de los republicanos pero que hay límites y consideran que en una hipotética detención del presidente Puigdemont culpa de Cataluña pues sería una ofensa y ante ello la dirección de Esquerra reclama al expresidente que rectifique y se disculpe En otro orden de cosas vamos a hablar de política internacional tenemos un par de noticias de Venezuela aunque una de ellas guarda relación con Zapatero y tres del Reino Unido Dos cardenales venezolanos se plantan contra Maduro y le acusan de fabricar otras actas electorales Los cardenales venezolanos Diego Padrón y Baltasar Porras han escrito un duro comunicado contra Nicolás Maduro En la misiva afirman que Maduro busca ganar tiempo con el recurso ante el Tribunal Supremo Tribunal Supremo que Maduro controla con lo cual esto es como decir no mira que no voy a ser yo quien diga si miento digo la verdad va a ser mi mujer pues que va a decir tu mujer Ambos arzobispos eméritos uno de Cumaná y el otro de Caracas lamentan que el gobierno no reconozca la verdad electoral y considere enemigos a todos los que no prueben su conducta recordar que Maduro ha asesinado según las fuentes oficiales a 17 venezolanos seguramente sean el doble y ha detenido en torno a 2.000 personas a las que pretende internar en campos de reeducación con trabajos forzosos los confirmantes opinan que los actos del presidente son una manera de ganar tiempo con esta acción el gobierno que controla al árbitro supremo lo utilizará a su favor Zetaparo el gobierno esconde los viajes de Zetaparo a Venezuela pero le pone seguridad y le ha pagado medio millón de euros como os comentaba en la escaleta al principio del programa ¿cuántas veces ha viajado Zetaparo al extranjero? ¿quién paga esas excursiones? ¿qué grado de ayuda tiene por parte de Sánchez? ¿por qué respalda a un autócrata capaz de manipular el resultado de unas elecciones y guarda silencio ante el fraude? la figura del expresidente está en el centro de la polémica nadie sabe exactamente en nombre de qué y de quién actúa ni tampoco el grado de complicidad con su papel del gobierno de Sánchez mirad Sánchez es una marioneta de zapatero y de hecho Sánchez es el puro continuismo ha tomado el testigo ¿quién inició la política territorial que tenemos ahora con el problemón que tenemos con Cataluña más que zapatero con el tripartito de las narices entre Maragall Rovira y los comunes? bueno de aquella no era los comunes era izquierda no sé qué era el homólogo izquierda unida en Cataluña no recuerdo el nombre del partido ¿quién inició lo de reabrir las heridas de la guerra con la ley de memoria histórica más que zapatero? ¿quién inició la desigualdad ante la ley y el feminismo institucional más que zapatero con la ley Biogen? es que el hacedor de todos nuestros males la pobreza la destrucción de empleo todo eso fue zapatero enemistarnos con nuestros aliados internacionales acercarnos a este tipo de países todo eso ha sido zapatero Sánchez no es sino el fiel testigo todo ello por cierto después de un continuismo absurdo por parte de Rajoy que fue incapaz de revertir todo esto a todas estas preguntas incógnitas se ha negado a responder el gobierno con un amparo pasivo al extravagante papel de zapatero en Venezuela no extravagante papel no blanquear a la dictadura abiertamente vamos a decirlo así en todos ellos se demuestra como el ejecutivo de Sánchez esconde de manera reiterada la evidente supervisión de los desplazamientos de zapatero a Caracas ya os digo yo que Sánchez está encantado con lo que hace Maduro pero no lo puede decir abiertamente que me da igual porque su silencio es cómplice a ver realmente no hace falta que lo condenen para mí todo aquel que no condena lo que hace Maduro es un cómplice por su silencio un cómplice del asesinato del secuestro de la extorsión y del exilio de los venezolanos que hay más de 7 millones de venezolanos fuera de su país por culpa del socialismo todo el que no lo condene todo el que se ponga de perfil todo el que sea equidistante con lo que hace Maduro es parte del problema y hay que tomar buena nota de quienes no lo condenan para saber que es gente que sería capaz de hacernos lo mismo a nosotros si el gobierno está conformado por una coalición entre Sumar y el PSOE y los de Sumar han dicho que apoyan a Maduro y que reconocen el fraude y el PSOE se calla pues una de las dos partes del gobierno ha apoyado a Maduro la otra se ha callado con lo cual el que cae otorga el gobierno de España apoya a Nicolás Maduro para mí es evidente toca hablar ahora del Reino Unido donde hay enfrentamientos entre patriotas y la policía por el asesinato por parte de un inmigrante de segunda generación de origen ruandes de tres niñas británicas el primer ministro del Reino Unido señala que dispone de un ejército permanente para reprimir a los patriotas es decir que van a emplear a las fuerzas para ir contra contra el pueblo que clama justicia el primer ministro británico ha dado luz verde a un ejército permanente formado por oficiales de policía especialistas para hacer frente a las protestas de patriotas registradas a lo largo de los últimos días el gobierno del Reino Unido habría convocado a primera hora de la mañana una reunión de emergencia este tipo de encuentros reúnen a ministros funcionarios policías agentes de inteligencia y altos cargos competentes en las cuestiones a tratar por alguna razón el gobierno del Reino Unido considera más grave que haya manifestaciones de patriotas que haya por ahí jovenlandeses apuñalando a niñas bueno es la modernidad donde es peor que te llamen racista a todo el crimen que tenemos vinculado a la inmigración ilegal en este caso bueno había nacido en el Reino Unido pero el origen era el que es demostrando el gran fracaso que hay a la hora de integrar a personas que provienen de contextos culturales tan distintos al nuestro tras el encuentro Starmer ha confirmado que la policía tendrá acceso a un ejército permanente oficiales especialistas al respecto a las acusaciones del partido reformas sobre una supuesta policía a dos niveles ha rechazado estas críticas en otro orden de cosas también ha amenazado a los patriotas haré lo que sea necesario para llevar a estos matones ante la justicia porque a los terroristas y a los delincuentes multireincidentes extranjeros ya otro día el primer ministro del Reino Unido ha lanzado una amenaza contra los patriotas en referencia al ataque en un hotel de Rotterdam en el que por cierto estaban alojando inmigrantes ilegales que deberían de haber sido deportados ha declarado como injustificable estas acciones calificando las protestas de violencia de extrema derecha lo que es violento es tener ilegales que están causando todo tipo de desperfectos y de caos de pauperando los barrios populares de los ingleses que al verse empujados al no obtener una respuesta por parte del estado por pura desesperación salen a protestar de esta manera ha defendido la protección de las calles y el refuerzo de la seguridad de las mezquitas y ha destacado que las comunidades musulmanas han sido atacadas bueno previamente fueron atacados los ingleses y ahí no hubo ningún dispositivo especial para controlar todas las barbaridades que ocurrieron de hecho en Leeds hace apenas dos semanas inmigrantes de origen de Europa del Este y del mundo islámico destruyeron todo a su paso y ahí la policía no apareció ahí brilló por su ausencia a pesar de que llegaron incluso a quemar autobuses la policía detiene a más de 150 patriotas mientras protege a los musulmanes el Consejo Nacional de los Jefes de Policía del Reino Unido ha anunciado la detención de más de 150 patriotas se han tomado 24 horas para identificar y detener a los involucrados el Consejo Nacional de Jefes de Policía felicita que el número de reuniones se está reduciendo en cambio esta posición de persecución cambia frente a los musulmanes quienes también han generado disturbios e incluso agredidos a distintos patriotas de hecho en un vídeo que hice para mi otro canal link tv Política Noticias muestro cómo con tablas de madera llegan a golpear a los ingleses con esta noticia de Política Internacional cerramos el podcast de hoy día 5 de mes de agosto del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme me Gracias por ver el video.